Hoy se cumplen tres años del mandato de Barack Obama, el presidente número 44 de Estados Unidos. Su campaña presidencial basada en la palabra cambio, logró inspirar a cientos de personas, no sólo dentro de aquel país, sino también a nivel internacional. Una luda de miel que no duró mucho. Las protestas y el descontento de la población en la que el país se incrementaron. Desde Washington nos informa nuestra corresponsal, Andrea Arenas. Situados frente a la Suprema Corte de Justicia, el autodenominado 99% exige el cambio que hace tres años Barack Obama prometió. ¿Y cuál ha sido el cambio hasta ahora? La cifra récord de 49 millones de personas que viven en la pobreza, de unas 14 millones de personas desempleadas, entre otras decepciones. Estoy decepcionado del presidente Obama, no lo voy a negar. Yo pensé que él sí cumpliría con su promesa de cerrar Guantánamo. Además, los manifestantes también denuncian la ley promulgada hace dos años, de nombre Ciudadanos Unidos, cuyo objetivo es el de eliminar los límites que las grandes corporaciones y el sector privado puede donar a candidatos para presidentes. Cuando Barack Obama asumió la presidencia, le abrió las puertas de la Casa Blanca a las grandes corporaciones, a Wall Street, a los bancos. Por eso digo que Obama no es más que la perpetuación de Bush. Esta ley ha dado pie a que el presidente Obama actualmente cuente con cerca de un billón de dólares para su campaña de 2012, todo en donaciones de grandes corporaciones. El pueblo reacciona ante la supuesta funcionalidad de este sistema. Este es el principio de un movimiento que debe convertirse en una revolución. Nuestro sistema no funciona. Las cosas no serán solucionadas cambiando a un presidente o a un legislador. Los habitantes se apoyan en la constitución política del Estado, pero resaltan que el presidente no será elegido por el pueblo. Este autodenominado 99% de la población ahora estará a la espera del siguiente martes 24 de enero, en que el presidente Barack Obama se dirigirá al Congreso y a la Nación en su discurso anual del Estado de la Unión. Oportunidad que tendrá entonces para explicar lo que pudo realizar a lo largo de 2011 y lo que realizará en lo que le queda en su gestión de 2012, que son exactamente 10 meses. Andrea Arenas, Telesur, Washington.